Soy John Navarro, director del Fondo de Agua Bogotá Región. Mañana tenemos una cita desde las 8 de la mañana para conectarnos y conocer de los aportes del río Bogotá como eje de desarrollo. De igual forma, qué proyectos de inversión viene ejecutando el Fondo de Agua Bogotá Región y sus aliados estratégicos. Nos vemos mañana.